En un libro que uno consigue que esto que está aquí es la fórmula para el área del paralelogramo que forman los vectores ¿Se acuerdan que ayer cuando hicimos suma de vectores tuvimos un paralelogramo? Bueno, si yo quiero calcular el área de ese paralelogramo, es de otra belleza Y ahorita le va a dar un regalo que ya sé que más adelante te va a hacer eso Resulta que si yo tengo este vector A Y este vector que tengo aquí P Yo a raíz de esos dos vectores, sabiendo que tengo un ámbulante A y bla 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 Si quisiera hacer la suma, como vimos ayer, construyamos un paralelogramo Vamos a tratar de hacer lo más... ... representativo posible ... donde nos quede también Por ahí va ¿Ok? A ver acá, esto es como la sombra de los vectores Para mirar el paralelogramo Si esto vale módulo A, este es módulo A, este es módulo B, este es módulo B Ahora, el área de todo este paralelogramo Fácilmente la puedes encontrar por esta fórmula que tienes aquí Quiero comentarles que en este momento lo que les voy a decir es cultura general Pero bueno, vamos a ver dónde sale el crédito ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, mira, bueno, yo no me acuerdo de la fórmula para el programa bachillado Pero yo sé que si yo agarro esta baña y le aplico aquí Una perpendicular Y le aplico aquí Otra perpendicular Voy a generar dos triángulos Digo, no ayuda, pero son dos triángulos que son iguales Y esto es un restante Entonces yo no me acuerdo de la fórmula del paralelogramo Pero sí me acuerdo de la fórmula del área de triángulo y del rectángulo Que el área de triángulo Es la base por la altura sobre dos Y el área de rectángulo Resulta que si yo tengo cuál es esta base Miren lo que voy a hacer Y se van a acordar de proyección de hace rato Si yo tengo esta base Y tengo esta altura La multiplico y lo divido entre dos Me da el área de este triángulo ¿Cierto? Pero este triángulo es idéntico a este El área es la misma Entonces si yo agarro esto Y lo divido entre dos No necesito dividirlo entre dos Porque si después lo multiplico por dos Ya tengo esas áreas completas No tengo palabras O sea, si tú agarras un triángulo Juega con algo Cuadra que no se pasa Si tú agarras un triángulo Y agarras otro igualito Y lo juntas Construyes un cuadrado Puede ser un cuadrado O un cuadrado Un cuadrado rectángulo Dependiendo de los lados del triángulo Dependiendo de los lados del triángulo Que estás tomando ¿Cierto? Pero al final Vean que si yo tengo esto Lo corto con una tijera Esto lo corto con una tijera Y lo monto Lo que estoy teniendo es la base por la altura Porque si yo agarro esto Y lo multiplico por dos Más de este plano Y queda base por la altura ¿Cierto? Entonces hasta ahora ¿Cómo voy yo si quiero conseguir el área de este triángulo? Yo lo voy a traer de este Bueno, ahorita hablamos de una cosa Que era la proyección ¿Cierto? En vez de proyección Las componentes de proyección Para este ángulo que está aquí Que es tija Es el módulo entre los dos vectores Este lado Es el cadeneta intercente Y es el módulo por el coseno 0 Y este lado sería el módulo por el seno ¿Verdad que sí? Entonces Este pedacito sería el módulo de A Yo sé que no se va a ver Pero lo estoy diciendo Y lo voy a decir Módulo de A por el coseno del ángulo Y este pedazo hacia arriba Sería el módulo de A Por el seno del ángulo Voy a quitar P de aquí Voy a quitar la fórmula de las áreas Que se ha trazado Si quiero el área de este triángulo Sería multiplicar la base Que es el módulo de A Por el coseno del ángulo Por Este lado que es la altura Que es el módulo de A Por el seno del ángulo Y eso lo tengo que dividir entre dos Ese es el área de este triángulo Hablando de víctores ¿De acuerdo? Pero allá va Módulo por módulo Es módulo al cuadrado ¿Cierto? Yo puedo escribirse como el módulo de A Elevador al cuadrado por Vamos a ordenarlo en Seno por coseno Y eso lo dividir entre dos Esto que está aquí Es el área de este triángulo Este ¿Si? Para tener el área de dos De este y de este Multiplico todo esto por dos Y se va el dos de abajo Y me queda todo esto de aquí ¿De acuerdo? Entonces yo no sé si ustedes Quisieran esto Pero vamos a llamar a esto La región uno Y la región dos Y vean que al final El área De la región uno Y dos O bueno si La región uno y dos Vamos a hablar hasta ahí Ahora esta es mi región tres El rectángulo Esa área sería esta base O esta No completa Esta ¿Si? Por la altura La altura ya sé que es el módulo de A Porque sería el ángulo Pero ¿Cómo puedo conseguir yo Que es esta cantidad? Si yo sé que de aquí a aquella pared Hay cinco metros Y que en la punta del equítero Para allá hay tres metros Lo que me falta es cinco Menos tres ¿Qué? De dos ¿Cierto o falso? Si yo sé que toda esta distancia Es el módulo del vector B Que lo voy a poner aquí Atengo a propósito Para no hacer una punta que no Todo esto La distancia Es el módulo del B ¿Cierto? Si yo le quito esto Que es el módulo del vector C Me da esta ¿Cierto o no? Entonces yo podría llamar A este pedazo De esta forma Módulo de B Menos El módulo de A Por el Coseno Del área Entonces la base De ese rectángulo Va a ser esta La altura Esta El área de la región tres Sería La base Al cual es esta Con un corchete Y todo para Estoy trabajando con números ¿Ok? Módulo de B Menos El módulo de A Por el Coseno del ángulo Y a eso Lo tengo que multiplicar Por la altura Que es El módulo de A Por el Seno del ángulo ¿Si? Ojo Estoy seguro Que no es necesario Pero por si acaso No me vayan a arrastrar Los módulos Después voy a multiplicar El coseno Primero se multiplique Y luego se hace el otro O sea Evito por ahí Que esto menos este Pero lo multiplico ¿Ok? Y por ahí es Lo menos ¿Qué voy a hacer ahorita? A ver Porque es que me da Fugía de verlo De esa forma Yo voy a multiplicar Distributivamente Este pan por el Módulo de B Y este pan por el De aquí ¿Para qué? Para que el área De la región que es El área de este rectángulo Me va a quedar Y lo voy a ordenar De esa forma Módulo de A Por el módulo de B Por el seno del ángulo Y después Menos ¿Verdad? Sería el módulo de A Por el módulo de A Que daría Módulo de A al cuadrado Seno del ángulo Por el seno del ángulo Ese es el área Y ya está ¿Cierto? El área del paralelogramo Es sumar La 1 La 2 y la 2 Pero allá ya tenemos La suma de la 1 y la 2 ¿Cierto? ¿Si o no? Entonces El área del paralelogramo Con esto terminamos La parte teoría Vamos a cambiar el total Agarrar el área 1 y 2 Y sumarle El área 3 Para ahorro de tiempo Y de pisa Yo creo que Puedes prestar atención Que va a ser Agarrar esta cantidad Y sumarle a este Pana Esta está aquí positiva Esta aquí negativa Se van ¿Siente qué? Esta belleza Que la acabo de borrar Entonces Vean que el área del paralelogramo Es la fórmula Que les comenté a ese voto ¿Cómo que se te ha ido? Suma todo esto Con esto Este y este son iguales Cuando son unos opuestos Se van y te quedan Solo Entonces Vean que efectivamente El área total del paralelogramo Es el módulo del vector A Por el módulo del vector B Por el Seno De la venguela entre A Que al final Es el módulo del producto cruz Entre A Por eso es que A esto Que es el producto cruz Que el módulo de eso Es igual Al área del paralelogramo Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar La vas a encontrar